suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones gracias por visitar mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti recuerda que las lecturas son generales no personales tome lo que sea para usted en su corazón y dejar el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo recuerda de dejar en los comentarios en una pregunta siempre contestó una pregunta al final de cada lectura para ayudar y para ayudarte a ver una visualización un poquito más clara de las cosas no puedo contestar las todas pero hago lo que se puede con mucho cariño si tu pregunta no es contestada por favor repítela y pon no contestada al lado también acuérdate de participar en nuestra lectura gratis que se regala una vez al mes al final de cada mes de parte de nuestro amado arcángel miguel sólo tienes que seguir el link que está en la cajita de descripción y también puedes dejar en los comentarios tu correo electrónico para participar sin más pregámbulos vamos a ver qué mensaje hay para tu signo y que tiene nuestro amado arcángel miguel para ti muchas gracias nuevamente muchas gracias por estar aquí muchas bendiciones vamos a ver qué mensaje tiene los ángeles y arcángeles para ti cuando estaba meditando acerca de tu signo me decían prepárate para lo que viene y me dicen vienen cambios y no me sorprende porque la luna nueva y el eclipse la luna llena y el eclipse perdón que es en tu signo va a estar pasando en tu signo y vas a tener muchos altos y bajos vas a tener situaciones donde puede ser que te parezca haya un poco de presión donde te sientas como que hay muchas cosas que son difíciles pero es como limpiando tu vida y vienen cosas nuevas se me dicen prepárate para cambios aquí tienes energías de emperador energías de avance energías de estar estable o de conseguir algún tipo de estabilidad que necesitas veo que hay algún tipo de avance alguno de ustedes va a mudarse puede ser que tengas deseos de tener tu propio negocio veo que hay una situación donde alguno de ustedes está saliendo como de algo que estaba estancado es posible que hayas tenido un deseo o una relación con alguien que tenía algo complicado que estaba a distancia o que simplemente no estaba disponible veo una persona con hijos a distancia donde te da decepción y te sientes abandonado energías de mucho abandono de mucha decepción y veo como que tú estás manifestando cambios en ti me gusta mucho que vas a volver a ser tú mismo y que estás dejando algo tóxico de lado para algunos de ustedes también tuvieron problemas en un trabajo puede ser que vayas a cambiar de empleo o que vayas a tener como una mudanza veo cambios de movimiento me dicen vienen muchas transiciones para encontrarte a ti mismo puede ser también que estés luchando contra una adicción si estás también batallando en cosas que tienen que ver con familia situaciones de herencias parece que va a haber un avance en algo judicial aquí está el signo de libra el signo de aries el signo de cáncer vieron una transición importante porque hay muchos arcanes mayores que te van a estar rigiendo aquí está el signo de escorpio libra estás tú tauro el signo de sagitario piscis por si estás lidiando con uno de esos signos me dicen prepárate para los cambios que vienen manifestaciones que van a llegar buenas noticias alguno de ustedes algún tipo de celebración que vas a tener es posible que veas a alguien que no veías hace mucho tiempo o alguien le salgan unos papeles de viaje se te aclaran las ideas en el área del corazón que quieres y que puedes recibir y que vas a recibir te veo como que ya no vas a estar esperando con melancolía algo que no es posible te veo más abierto a cosas disponibles espiritualmente y también en tu corazón hay una cooperación que alguien te va a ofrecer puede ser algún tipo de situación de aleación o algo así veo que si estás buscando casa si estás tratando de cambiar va a irte bien veo que encuentras o solucionas algo que tiene que ver con una propiedad si es una herencia de alguien que falleció yo veo que hay una situación que se va a resolver en este caso aquí veo también que alguno de ustedes anhelaba una reunión con una persona y parece como que o vas a conocer a alguien nuevo o vas a tener como algo que viene a tu vida que va a ser nuevo en el área amorosa te veo muy bien posicionado si estás planeando poner un negocio la suerte está de tu lado tauro y veo que hay mucho movimiento movimiento en vehículo movimiento de viajes si estás planeando o estás deseando comprar un vehículo parece que va a ser fortuito hacerlo y te veo como que vas con carisma hacia donde tienes que ir me dicen que estás buscando respuestas y las vas a encontrar puede ser que te hayas sentido desesperado confundido que te hayas sentido drenado despertando mucho por las noches sintiéndote presionado o pasando por algún tipo de despertar del alma me dicen es tiempo de curación y alguno de ustedes cura su corazón después de una traición o una decepción te veo tauro que vas avanzando y también vas enfocado en no permitir que te utilicen también te veo que vas a encontrar como luz en ti luminosidad alguno de ustedes va a perdonar una figura materna donde hubo algún tipo de cruce o problema en el pasado puede ser que haya sido abandonado por alguien de tu familia y veo que esta energía que estaba estancada se va a abrir te veo también como con mejores conexiones laborales si estás planeando cambiar y enfocado mucho en amor propio saliendo como de algún tipo de tristeza o depresión si te sientes cabizbajo triste es normal las energías van a estar ordenadas vas a estar cansado alguno de ustedes va como a buscar salida a sus emociones saliendo con amistades o tratando de distraerse y veo que te puede ayudar eso has pasado por mucha desilusión y ahora te toca una transición de encontrar paz en el amor en ti y con otras personas veo que te vas a dar cuenta de que no todo lo que brilla es oro que hay muchas cosas que son falsas en el entorno y vas a estar dejando también personas falsas de lado veo como que hay una situación donde viene una solución clara un problema que has estado enfrentando desde hace un tiempo y hay una situación donde el universo te va a estar ayudando a sentirte más libre saliendo como de energías de sentirte como enclastrado o como que todo estaba nublado también energías de chismes se alejan y te veo más independiente puede ser que tengas como algún tipo de borrón y cuenta nueva o algo así y veo que también vas a dejar ir una situación tóxica para alguno de ustedes había como una situación donde te sentías presionado con alguien o había como demasiado celos o hay algo como que era tóxico en tu vida en el área emocional y me dicen sales de ese lamento ahora te enfocas en ti alguno de ustedes tiene cinco años esperando que algo o alguien cambie y me dicen tú vas ahora para lo que es el verdadero amor te vas a dar cuenta de que eres lo suficientemente bueno y vas a estar como alejándote de todo aquello que no te sirve algunos de ustedes pasaron en este año por un proceso de divorcio y veo que está personalmente al haberte dado la espalda pero es como tarde te veo en recuperación y en avances hay algo que estabas esperando que viene para ti es sólido puede ser que alguno de ustedes te esté esperando hace mucho tiempo algún tipo de situación de viaje y va a llegar a ti o alguna dictaminación que tiene que ver con jueces y eso aquí está tu signo tauro y signo de cáncer sales mucho tú pero es como con crecimiento espiritual y dándole espalda a lo que no te sirve alguno de ustedes se cierra como la página una amistad que realmente ha traído como problemas a tu vida te veo que acortas muchas situaciones de tu vida y te enfocas en lo que es sólido para ti como que no quieres más falsas promesas o personas falsas en el entorno aquí está el signo de Sagitario el signo de Virgo el signo de Géminis estás tú tauro te veo alguno de ustedes lo que está es como saliendo de una adicción puede ser que estés en rehab o teniendo un tratamiento o algo así o teniendo terapia veo que también si estabas en una relación tóxica tú vas a ir por lo que no te confunda y lo que no te hace perder el tiempo aquí está el signo de Capricornio Pisces tienes miedo a no poder avanzar tienes miedo a hay una persona que te espía y parece que tú tienes miedo también que alguien te haya hecho algún tipo de daño energético o una brujería o algo así veo alguno de ustedes que están pasando como por muchas cosas juntas y tienes miedo quedarte como estás aquí está el signo de Sagitario Pisces Acuario veo que vas a soltar la idea de engaño triángulos amorosos relaciones indecisas puede ser que alguno de ustedes estaba esperando en que alguien tomara una decisión y tú vas a soltar eso y te veo que eso te va a dar un gran éxito el soltar algo que no era serio este paradigma puede ser una persona con compromiso o puede ser una persona que tiene miedo al compromiso nunca te lo ofreció a ti y veo como que te decían una cosa por otra eso se termina y tú vas hacia lo que es más exitoso veo que se termina una situación dolorosa en tu vida te enfocas más en ti aquí está el signo de Géminis Scorpio ¿qué consejo hay para Tauro? protección para ti cuida tu dinero trata de no sobrepensar y mantén tu visión en el éxito veo que tienes que dejar ir tomar acción enfocarte más en ti Tauro comprometete en lo que quieres con mucha confianza y fe bien ayuda espiritual vas a recibir el miedo dejarlo ir veo que vas a perdonar algunas situaciones donde te sentiste agredido puede ser en el aspecto familiar porque veo como un perdón hacia una figura materna o a cosas familiares y te veo enfocado en progreso lo que viene hacia ti son éxitos prepárate para recibirlos Tauro muchas gracias muchas bendiciones yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte síguenos y ahora vamos a pasar a la sección de las preguntas recuerda que no puedo contestarlas todas pero se hace lo que se puede con mucho cariño vamos a ver Adrián qué puede hacer para que le vaya mejor y poder tener una casa yo veo que ahora mismo tienes muchas contradicciones y problemas trata de limpiar tu energía permitir que fluya y vas a ver cómo las cosas van mejorando si vas a poder tener tu casa pero veo como que es una lucha que tienes tú o qué estás haciendo para lograrlo si lo lograrás no desistas Roscaira Morales quiere saber si va a trabajar este año te veo en una entrevista te veo cargada y trata de no meterte en deudas y te veo como haciendo algo informal lo que indica que no va a ser algo fijo es posible si así te abres a recibirlo el año que viene si veo algo fijo ahora bien las energías muchas veces se abren tomando algo que sea donde entre dinero lo que sea y luego te entra algo más serio porque eso veo que te va a pasar a ti Yanima Rodríguez si le van a otorgar un nuevo trabajo con mejores situaciones sí 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 veo mejor en mejor posición laboral sí te veo con alguna idea también que te va a ir muy bien vamos con Mónica Mónica quiere saber si le han hecho algún trabajo porque le va mal te veo en espera y lo que veo es no es una persona que te ha hecho algo en particular es como algún tipo de karma de aprendizaje que tienes y eso te tiene frenada como el no ver la salida a una situación tratar de enfocarte en lo que realmente quieres también pero veo como un karma de dinero en familiar en tu familia Nerey Nerey Dalin quiere saber si va a poder vender una casa bueno yo veo primero que tienes que limpiar la propiedad o hay competencia hay personas que quieren como que no se venda o algo así pero limpia la energía de la propiedad porque parece como que te va a dar trabajo o hay energías pesadas ahí si lo haces veo una persona en contra de esto o algo como que no está bien con alguien si lo haces si se vende pero no veo que lo haga hace una vez no veo que la venda hace una vez Arely Arely Planck Carte si su hermano está con vida si va a regresar no se ve la presencia de tu hermano habría que ver con el nombre de la persona y eso porque parece que se está reflejando lo que tú piensas o sientes se siente familiarmente ustedes sienten que a él le hicieron algo por algo que tiene que ver con dinero y es como la energía que se presenta para no tener la autoridad de mirar la energía de tu hermano no saber su nombre es posible que esté captando la energía de ustedes de la familia y ustedes lo visualizan muerto vamos a ver a alguien más claudia si va a volver con su alma gemela veo que esperas en una propuesta pero hay un engaño eso es como un no o esta persona no te ofrece lo que tú mereces prácticamente yo te veo que si avanzas en otra dirección viene algo mejor a ti Tauro muchas bendiciones muchas gracias yo espero haberte ayudado de alguna forma o otra por favor dale me gusta comparte suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones